Y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego De llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo Que el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo